Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el tema de Jung, la crítica de los conceptos metafísicos. Su principio de copia, la idea de que todas las ideas contenidas de nuestra mente proceden de la experiencia y que por lo tanto si no hay impresiones las ideas de nuestra mente no tendrán ningún tipo de validez, pues serán válidas, no podremos conocerlas de una manera válida. Entonces de ahí deriva su crítica a aquellos conceptos metafísicos propios del racionalismo. Esto se aplicaría a las tres ideas de la mente física. La otra idea sobre la que aplica la crítica es a la idea de Dios. La idea de Dios está claro que de ella, como sustancia infinita, no tenemos ningún tipo de impresión. Pero además, autores anteriores, por ejemplo como Descartes Solor, habían recibido el principio de causalidad para demostrar la existencia de Dios. Y Jung concluye que tampoco este tipo de argumento sería válido o sería concluyente, ya que aplicamos el principio de causalidad a aquello de lo que tenemos impresiones, como es el múdulo, para decir que su causa realmente es algo que está fuera del mundo y de lo que no tenemos impresiones. Por lo tanto, se produce un paso ilusitimo y esto significa que no se puede demostrar la existencia de Jung, no se puede hablar de Dios de una manera rágina, de una manera totalmente fundamental en el conocimiento. Por lo tanto, las tres ideas de la metafísica racionalista para Jung simplemente no tendrían sentido, serían ficciones que elaboran precisamente nuestra memoria y que no tienen realmente validez dentro de los planos del conocimiento. La otra idea que podemos analizar también y a la que hace una crítica es la idea de causalidad. Deriva precisamente de que en nuestra mente tendemos a asociar aquellas impresiones que han tenido lugar de manera sucesiva, espaciotemporalmente, de tal forma que tendemos a pensar siempre que sucede un fenómeno, que si hay este fenómeno anterior que se ha producido siempre también en este orden, tendemos a asignarle al primero la consideración de causa y al segundo de efecto. Y esto nos lleva además a pensar que hay una conexión necesaria entre la causa y el efecto. Por lo tanto, siempre que se dé el fenómeno A se daría también el fenómeno B o el efecto. Lo que dice Jung es que nosotros no tenemos ningún tipo de impresión de esa conexión, de esa relación, como que sea una relación necesaria entre un fenómeno y el otro. Esto simplemente se explica por el hábito o la costumbre que genera en nuestra mente la idea de esa causalidad, de que un fenómeno sería la causa de otro. Sin embargo, esto no implicaría que necesariamente, combinatoriamente, se daría esta relación entre ambos fenómenos. Esto, lógicamente, nos lleva al especificismo de Jung, ya que para él el conocimiento humano, puesto que se funda en la experiencia, de ella no podemos impedir o derivar ningún tipo de verdad, no podemos establecer ningún tipo de conocimiento totalmente válido o verdadero, sino que simplemente lo que podemos establecer son creencias que se basan en ese tipo de regularidad o de hábito o de hábito a costumbre que hemos observado en el mundo en el que nos movemos. El hecho de que esto sea así, nos dice Jung, no implica que no podamos convivir, que no podamos realmente vivir de una determinada manera más o menos estable, aunque no tengamos la seguridad o la certeza absoluta de que todo se va a seguir comportando de la misma manera que lo hemos observado hasta ahora. Esta cierta incertidumbre, él cree que es algo con lo que tenemos que saber convivir y simplemente la certeza o la verdad absoluta no es posible en el conocimiento. El problema, lógicamente, es que esto negaría incluso la posibilidad de establecer la física de Newton como una ciencia, ¿no? El problema es el que tratará de solucionar tan posteriormente encajando tanto las dos facultades del conocimiento como los elementos que intervienen en él y aportando precisamente de manera constructiva un criterio para progresar, para elaborar el conocimiento humano. Hasta luego, hasta el siguiente.